Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos relacionadas a desarrollo de videojuegos y JavaFX, siempre con el objetivo de aprender programación orientada a objetos. En esta ocasión daremos bastante énfasis a un concepto llamado Tilemap, que es bastante utilizado en videojuegos. Sin embargo, para entender el objetivo del Tilemap y ver la justificación del por qué son necesarios, vamos a retomar el ejercicio que estábamos trabajando en el video anterior y vamos a ir aplicando nuevas funcionalidades y conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo nuevas necesidades y ahí es donde vamos a ir aplicando conceptos como Tilemap. Recordemos un poco qué era lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, habíamos trabajado en este proyecto en Eclipse, era esta ventana con un ciclo de juego utilizando Animation Timer, teníamos nuestro jugador, el cual tenía un método mover que estaba verificando unas variables booleanas que se establecían en True cuando ciertas teclas estaban presionadas si estaba a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, de tal forma que cuando estaban en True incrementaban las coordenadas en X o en Y. También hicimos de que cuando llegara a cierta coordenada en X y se sale de la ventana, pues comience al inicio. Eso fue lo que hicimos en la última clase. También habíamos hablado sobre una nueva colección, la colección HashMap que la estamos utilizando para optimizar un poco, lo que estamos haciendo es almacenando en esa colección las imágenes y cada vez que necesitamos una imagen vamos a ir a esa colección para optimizar las lecturas a disco. Ok, en esta ocasión vamos a proceder a darle movimiento al fondo, al fondo del escenario de que si el personaje se mueve hacia la derecha, pues el fondo tiene que verse como que va en sentido contrario para que se vea como que avanza. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que ese fondo se vaya repitiendo también. Ok, listo. Entonces primero veamos cómo es que imprimí, me equivoco. Estamos imprimiendo la imagen directamente en el método pintar. Aquí tenemos el drawImage y el background. Estamos pintando este fondo por cada iteración del ciclo de juego. Recuerden que el método pintar lo estamos llamando desde el AnimationTimer, el método handle, el que se ejecuta aproximadamente 60 veces por segundo. Aquí está el método pintar. Y ya habíamos hablado anteriormente que si utilizamos un constructor o creamos una instancia del tipo Image, lo que sería es una lectura a disco para ir a buscar esta imagen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que optimizar esto para que ya no imprima o ya no crea una instancia cada iteración del ciclo, sino que deberíamos de almacenar esa imagen primeramente en el HashMap. Recuerden que aquí tenemos este HashMap en el cual el índice son cadenas y lo que almacena son imágenes. Entonces veamos dónde estábamos inicializando las imágenes. Aquí en cargar imágenes. Lo que hacemos es utilizar el método put para cargar una nueva imagen. Le ponemos el índice que estamos poniendo. El mismo nombre del imagen pero sin la extensión. Entonces lo mismo podríamos hacer para almacenar el background. Podríamos almacenarla en el HashMap utilizando put. Luego la llave que le vamos a poner. Que en el caso de la llave vamos a utilizar el mismo nombre. Nada más que sin la extensión. Vamos a poner aquí background. Y cerramos acá. Ya tendríamos la imagen. Aquí es put. Tenemos la imagen. Entonces para acceder a esa imagen sería accedemos al HashMap y con el método get y el índice podríamos acceder a este objeto. Pero solo se crearía la instancia una vez. Por lo cual sería un poco más óptimo. Así que modifiquemos nuestro método pintar. Y ahora aquí en vez de poner new image tendríamos que poner imágenes.get y el índice de la imagen que se llama background. Y listo. Si ejecutamos nuestro proyecto pues a simple vista no se va a notar. Sigue siendo el mismo resultado. Ok. Ahora vamos a aplicar. Ahora queremos mover el fondo. En este caso deberíamos de mover la coordenada en X. ¿Verdad? Es este primer valor. Si queremos moverlo hacia la izquierda entonces tendríamos que ir restando. Entonces esto debería ser variable. Pero al igual que el jugador no podríamos definir la variable en esta clase porque estaría todo acumulado y sería un desorden. Entonces lo recomendable es que cada elemento sea una instancia de algún tipo de clase que creemos y que tengan sus propios atributos para poder cambiarlos. Entonces podríamos crear una clase por ejemplo fondo y que tenga atributos similares a la clase jugador. Entonces hagamos eso. Vamos a irnos aquí a clases. Vamos a crear una nueva clase. nueva clase y le vamos a poner fondo. Y siempre dentro del paquete de clases. Finalizar. Y aquí ya podríamos empezar a definir los atributos. Por ejemplo la coordenada en X la coordenada en Y en la velocidad del fondo la imagen que va a utilizar. Recuerden que para las imágenes ahora estamos utilizando solo el texto para poder acceder a la imagen que está en el HashMap. Y no sé si lo notan pero prácticamente esta estructura es bastante similar a esta ¿verdad? Prácticamente tiene los mismos atributos menos que el fondo no tiene vidas ¿verdad? Entonces podríamos analizarlo de esta forma. Ambas 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 clases tienen casi los mismos atributos. El jugador tiene X, Y vidas, velocidad, mover, pintar el fondo va a tener coordenada en X coordenada en Y velocidad, mover, pintar entonces lo que podríamos hacer es definir una clase padre para encapsular los atributos en común y aquí estaríamos aplicando el concepto de herencia ¿verdad? Que recuerden el concepto de herencia en programación orientada a objetos es lo que nos ayuda a reutilizar el código de tal forma que podríamos englobar los atributos en común en una nueva clase y las otras clases heredarían de esta nueva clase que se llamaría clase padre y las otras serían clases hijas. Entonces las clases deberían de ser dentro de un mismo contexto así que el nombre que tendríamos que ponerle es un nombre que englobe ambas clases. Entonces podríamos ponerle GameObject o objeto de juego objeto objeto de juego objeto juego que sea un objeto de juego otro objeto de juego podría ser un enemigo un disparo un item recolectable como una moneda un corazón lo que sea todos heredarían de esta clase yo le puse objeto de juego ustedes pueden elegir el nombre que más les guste y que atributos podríamos tener pues prácticamente todos los que son en común serían todos estos de aquí vamos a bajar un poquito esto y en las otras clases solo tendríamos los atributos que son propios de ellos por ejemplo en el caso de jugador ya no tendría x, y ni velocidad mover ni pintar sino que solo tendría vidas y en el caso del fondo aquí pues todavía no hemos definido atributos extra veremos más adelante si en realidad necesitamos atributos extra pero podríamos armar esta estructura de clases y aplicar herencia entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a proceder a crear una nueva clase eso eso no indica que no vamos a utilizar esta clase que tenemos aquí nueva clase le vamos a poner objeto juego finalizar y que atributos tendríamos aquí los mismos que teníamos en la clase jugador a excepción del en la clase jugador pero a excepción de la velocidad perdón de la cantidad de vidas verdad así que voy a copiar esos atributos en la clase objeto juego y recuerden que en el caso de los atributos de una clase padre estos tienen que ser protegidos porque si los definimos como privados el problema es que solo pueden ser accedidos dentro de la misma clase y sus métodos de la misma clase pero no desde clases hijas así que desde este momento vamos a aplicarlos como protegidos protect de esta forma podríamos acceder a estos atributos desde clases hijas sin ningún problema ok entonces vamos a cambiar todos estos atributos a protegidos PODEMS Ok, en este caso pues solo tengo esos atributos en común De igual forma podríamos definir los métodos que tendrían en común Por ejemplo, ambos objetos de juego se van a pintar Ambos objetos de juego se van a mover Entonces tendrían que tener en común también los métodos mover y pintar Public void, pintar Y el método pintar pues es más Este podríamos definirlo como abstracto Los métodos abstractos La idea es que no tengan cuerpo Porque en realidad aquí no tendría sentido que tuvieran cuerpo No tendría sentido que tuvieran instrucciones Porque no sabemos lo que vamos a pintar Sin embargo cuando ya esté en la clase fondo En la clase jugador ya sabemos que es lo que va a pintar Entonces recuerden que las reglas de los métodos abstractos Es que no tengan cuerpo Y que si ya definen un método abstracto La clase tiene que ser abstracta Entonces vamos a poner abstract aquí Y estamos obligados a que este método se sobreescriba en las clases hijas De hecho aquí debería ya de ir el tipo de parámetro que vamos a utilizar Que es graphic context Y la importamos la clase Igual el método de mover Que también podría ser abstracto Porque en realidad no tendría ninguna línea de código Vamos a crear los métodos set y get El constructor y todo Generándolos desde aquí Generar el constructor Seleccionamos todos los campos Luego generar Y generamos los métodos sets y gets Seleccionamos todos Y generar Ok Aquí ya tenemos todo lo que necesitamos Y ya podríamos aplicar herencia Ya podríamos decir Que la clase jugador y la clase fondo Hereden de esta clase objeto de juego Entonces aquí en jugador vamos a utilizar Extents Extents Objeto juego Objeto juego De esta forma ya estaríamos aplicando herencia Y diciendo que la clase jugador es una clase hija de la clase objeto juego Ya estos atributos no tendría que definirlos aquí Porque ya están definidos en la clase padre En todo caso aquí lo que tendría que hacer es También cambiar el constructor Lo que vamos a hacer es En vez de complicarnos mucho En generar En hacer nuestro propio constructor Lo podríamos generar Dando clic en source Luego Generate constructor using fields Y Podríamos Seleccionar esta primera opción que dice Que también Invoque al constructor de la clase padre Ahí ya me aparece Objeto juego Entonces para que le envíe los parámetros correspondientes En este caso Veamos que fue lo que generó En la clase jugador ahora se recibe XY El nombre de la imagen La velocidad Y las vidas Que las vidas Es un atributo propio de la clase jugador Y Aquí se envía O Si se envía toda la otra información A la clase padre Es decir Se envía la información a objeto juego Aquí ya no necesitamos estos métodos Set y get Porque ya están en la clase padre Solo el de Get vidas Y set vidas Que ese Es el único atributo propio De esta clase jugador Ok Aquí está La El método de pintar Vamos a agregarle un Arroba Override Para indicar que Se está sobre escribiendo De la clase padre Se está sobre escribiendo Es decir Estamos volviendo Escribir el método Pero aquí Si lleva Instrucciones Recuerden que lo estamos Sobre escribiendo De la clase padre Porque Está marcado Como abstracto Si no estuviera Marcado como abstracto Siempre podríamos Sobre escribirlo Pero no sería obligatorio Igual El método mover Vamos a marcarlo Con Arroba Override Porque estamos Sobre escribiéndolo En la clase padre No tenía instrucciones Aquí sí Guardemos esto Y Pasemos ahora A la clase fondo Que es la nueva clase Que acabamos de crear Este No tiene ningún atributo Nuevo por el momento Así que Solo vamos a heredar De Objeto juego Y Vamos a Sobre escribir Los métodos abstractos Que ya lo marca Ahí con un error Porque Como tiene métodos abstractos Tengo que sobre escribirlos En la clase hija Voy a utilizar esta ayuda Le puedo dar clic En la ayuda Aquí a Eclipse Y seleccionar La primera opción Que dice Agregar métodos Que no han sido implementados Y Me genera automáticamente El método pintar Y el método mover Es decir Eclipse detecta Que esos dos métodos Son abstractos En la clase padre Y lo vamos a Sobre escribir Y aquí Si tendrían instrucciones Ok Entonces Que instrucciones Tendrían Ya la vamos a hacer Vamos a borrar Esos comentarios Por un momento Y Listo También tendríamos Que llamar al constructor De la clase padre Recuerden que Cuando aplicamos herencia Tenemos que Obligatoriamente Llamar al constructor De la clase padre Así que En este caso Lo vamos a generar De nuevo Generar constructor Ok Probemos de nuevo No vi bien el mensaje Que mostró Generar constructor Y Ah Me está mostrando Un error Porque No tiene Ningún atributo Extra Como para generar Un constructor Entonces Probemos Esta segunda opción Generar constructores De superclases Y ahí Le seleccionamos La superclase Que es Objeto juego Y Debería de Generarlo bien Veamos Ahí está Y prácticamente Es lo mismo Como no tenemos Ningún atributo Extra Por eso es que No lo podíamos Generar Directamente Pero Seleccionando La segunda opción De generar Un constructor En base a la clase Padre Entonces Aquí sí En fondo Se recibe Los mismos Atributos XY El nombre De la imagen La velocidad Y se le envían Al constructor De la clase Padre De esta forma Así que Ya tenemos La clase Fondo Ahora vamos A implementarla Todavía Falta El método Pintar Por lo menos Ese Si sabríamos Que hacer Vamos a poner Gráficos Punto DrawImage DrawImage Para pintar Una imagen Recuerden El primer parámetro Es un objeto El tipo Image Y ese Lo podemos Obtener Del HashMap Para no crear La instancia Para evitar Lecturas a disco ¿Verdad? Entonces vamos A acceder Al HashMap Que recuerden Que el HashMap Está en la clase Juego Y está como Static Por lo tanto Puedo acceder A él Sin tener Una instancia Así que puedo poner Juego Punto Imágenes Recuerden Puedo poner Juego Punto Imágenes Punto Get Y Con el método Get Enviamos la llave Y la llave En este caso Es Background Que al momento De guardar Nosotros la imagen En el HashMap Le pusimos Background Está en Aquí en cargar Imágenes Aquí está Background Es el índice O la llave Como quieran llamarlo Entonces Nada más que Este background En realidad No tendríamos que acceder Directamente aquí Sino que Sería con el nombre De la imagen ¿Verdad? Sería Dis.nombre Imagen Podríamos poner Y Coordinada en X Dis.x Y Dis.y O xy El dis aquí En realidad No es muy necesario Que digamos Porque no hay Con qué Se confunda Ok Aquí se pintaría El fondo Ahora Volvemos A Volvemos Aquí Revisemos Que todo Está bien Y Vamos a la clase Juego Y vemos Que nos está Marcando en error Ahora Nos está Marcando en error Al momento De crear Una instancia Al tipo Jugador Esto es Porque en la clase Jugador Al aplicar Herencia Volvimos a Generar el Constructor Y el orden De los parámetros Cambió Porque primero Toma los Parámetros De la clase Padre Y por último Toma El Parámetro Como último Toma el Atributo Propio de la clase Que son las Vidas Entonces Prácticamente Lo que tenemos Que hacer Es cambiar El orden De los Atributos Al momento De instanciar Entonces Voy a copiar Temporalmente Por aquí Solo para Ver el orden Primero Es la coordenada X Después La coordenada Y Después El nombre De la imagen Entonces Aquí iría El índice Que guardamos La imagen En el Hashmap Luego Iría La velocidad Que sería Este 3 De aquí Y luego La cantidad De vidas Que en realidad No lo estamos Utilizando para nada Le voy a poner Cero vidas Y listo Esa línea Ya la borro Ya no lo necesito Solo era para ver El orden Listo Ahora El objetivo Sería cambiar El fondo Aquí Que en vez De dibujar El fondo Directamente Con raw image Sería Crear una instancia Del tipo fondo Y llamar al método Pintar De la clase fondo Entonces por el momento Voy a borrar esto Aquí Si yo ejecuto El juego El fondo Ya no va a estar Ah Ahí está De hecho Cuando ejecutamos El juego Vemos que El personaje Va dejando Un rastro Porque es donde Se pintó Inicialmente Y como no se está Pintando el fondo Entonces va quedando Como ese rastro Así que No crean que es Algún error O algo por el estilo Listo Una instancia Del tipo fondo La vamos a crear Por aquí Private En la clase juego ¿Verdad? En la clase juego Ahora Private Fondo Y le ponemos Fondo En minúscula Fondo en mayúscula Es clase Fondo en minúscula Es nombre del objeto Importamos la clase Recuerden Y Vamos a Instanciarlo Todo lo que es Inicialización de componentes Recuerden que lo tenemos En este método Control click Y Luego de crear El jugador Vamos a crear El fondo Fondo Igual a New Fondo Y Veamos Que necesita Este de parámetros La coordenada en X Sería Cero La coordenada en Y Sería Cero Luego Que más pedía El nombre de la imagen O el índice de la imagen Le vamos a enviar aquí Background Para que sepa Cómo extraerlo Del hashmap Y Que más necesita La velocidad Vamos a ponerle Menos Menos Tres Para que Luego Lo movamos a esa velocidad Es decir Se va a mover al inverso A menos tres Listo Ya creamos la instancia Ahora Ya cargamos también la imagen Lo que necesitamos ahora es En el método pintar Del objeto fondo Llamar al método pintar Y aquí le enviamos Los gráficos Así que si entramos Al método pintar Recuerden De la clase fondo Va a pintar el fondo En las coordenadas Que le enviamos En el constructor Así que Si ejecutamos esto Pues no cambiaría mucho Pero ya tenemos Estructurada para el fondo Una clase Por lo cual Ya podríamos moverla Y cómo lo vamos a mover El método mover Aquí está en blanco El método mover De la clase fondo Haríamos algo similar A la clase jugador Vamos a verificar Si está habilitada La tecla de la derecha O de la izquierda Se va a mover Hacia la izquierda Hacia la derecha Entonces vamos a probar eso Con un if If Juego Punto Recuerden que ahí Teníamos las variables Boleanas Si se presionó La tecla Hacia la derecha Es para que el jugador Se mueva hacia la derecha Pero el fondo Se movería Hacia la izquierda Así que Vamos a Restar Las x Vamos a Restar las x De esta forma En todo caso La velocidad Siempre tendría que ser Positiva O negativa Bueno Si es Negativa Entonces va a empezar A sumarla ¿Verdad? Entonces Creo que Al momento de crear La instancia Lo mejor Es dejar siempre La velocidad En positivo Y nosotros Decidimos En el método Mover La dirección Si sumamos O restamos ¿Ok? Entonces Si se presiona Hacia la derecha Va a restar La velocidad Y si presiona El usuario Presiona La tecla Izquierda Izquierda Entonces Va a comenzar A sumar ¿Ok? Probemos Esto Nada más Que en este caso No va a pasar Nada Falta una línea Más Y es que Necesitamos Llamar Al método Mover De la clase Fondo Desde Otro lado Por ejemplo Nosotros Llamamos Al método Mover De la clase Jugador Desde El método Actualizar Estado Entonces Aquí Llamamos Al método Mover De jugador Vamos A llamar Al método Mover De fondo Fondo Punto Mover Y Este método Recuerden Que se estaría Ejecutando Dentro del método Handle Del Animation Timer Se ejecutaría Aproximadamente Cada 60 60 veces Por cada segundo Así que Estaría Verificando Los estados En ese Cada 60 60 veces Cada segundo Por lo tanto Estaría Verificando Los movimientos Probemos A ver Si funciona Vamos a Movernos Hacia la Derecha Y ahí Está Y Hacia la Izquierda Se va Moviendo El fondo También Entonces Se ve Bien Quizá Cambiar Un poco La velocidad Podría Ser Y Tenemos Un pequeño Problema Verdad Y es Que El fondo No es Lo suficientemente Largo Para ir Al infinito Verdad Que Tendríamos Que hacer Para evitar Ese Problema Uno Sería Tener Una Imagen Súper Súper Larga Y Lo otro Es que Podríamos Hacer Un juego De dos Imágenes Y Que cuando La imagen Primera Llegue Al límite A su Límite A su Ancho Límite Entonces Se intercambien Algo así Como Al estilo De los Picapiedras Entonces Eso es Lo que vamos A hacer Para que Sea Un poco Repetitivo Y Que podamos Visualizar Perfectamente El Fondo En Movimiento Sin Ningún Problema Ok Entonces Manos a la Hora Con eso Analicemos Bien Como Debería De ser Veamos Imaginemos Que el Rectángulo En Blanco Es La Ventana Esa es El Área Disponible De la Ventana Entonces La Imagen Que Tenemos Actualmente Es La Que Está A Colores Lo Que Podríamos Tener Son Dos Imágenes La Que Está Colores Y La Que Está En Blanco Y Negro Y Cuando Se Esté Moviendo La Imagen A Colores Y Esta Salga De Pantalla Entonces Que Se Mueva O La Posición Las Coordinadas Iniciales De Esa Imagen Sea El Final De La Otra Y Que Se Ubique Aquí Y Cuando La Otra Imagen Llegue Al Inicio Perdón Cuando La Otra Imagen También Salga Del Área Visible De La Ventana Entonces Igual La Vamos Rotando Y Así Sería El Ciclo Que Vamos A Hacer Para Estar Cambiando Entre Las Dos Imágenes Ok Entonces Eso es Lo Que Vamos A Intentar Hacer Para ello Vamos A Clonar La Imagen Y La Forma Más Fácil Es Reflejarla No Se Va A Notar Tanto Claro Si Tuviéramos Un Artista Que Nos Hiciera Que Una Imagen Coincidiera Con La Otra Pues Mejor Verdad Pero En Este Caso Recuerden Que Lo Que Queremos Hacer Es Practicar Photoshop Con Photoshop Vamos A Reflejarla Image Image Rotation Y Flip Horizontal Ahí Está Y Vamos A Cambiar El Modo Blanco Y Negro Black And White Ok Y Vamos A Guardar Esto Como Una Copia Le Vamos A Poner Background 2 Background 2 Y Listo Ya Tenemos Ambas Imágenes Lo Que Vamos A Hacer Ahora Es Cargar Esa Nueva Imagen Aquí Antes Que Nada Voy A Actualizar Esto Pueden Presionar F5 Para Que Actualice Y Debería De Aparecer La Otra Imagen Ahí Está Background 2 Eso Es Para Que Eclipse Detecte Los Nuevos Archivos Ahora Vamos A Cargar La Nueva Imagen También Es 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 Bien El Nuevo Background Sería Ambas Imagenes La Vamos A Tener En Memoria En El Hash Map Ahí Está Y De Esta Forma Si Nosotros Quisiéramos Cambiar A Background 2 Solo Voy A Cambiar Que En El Constructor Del Fondo Vamos A Poner Background 2 Y Vamos A Ejecutar Esto Y No Lo Está Encontrando Es Porque Copiamos La Línea Que Agrega Al Hash Map Y Ambos Tienen El Mismo Índice Por Lo Tanto No Encuentra Tiene Que Ser Índice Diferentes Cuando Agrego Un Elemento A Hash Map Y Le Pongo El Mismo Índice Reemplaza El Objeto Anterior Entonces Tengan Cuidado Con Eso Ahora Si Ahí Está La Imagen En Blanco Y Negro Ahora La Así Que En Nuestro Método Pintar Nuestro Método Pintar Va A Tener Dos Draw Image Uno Que Tenga La Imagen Normal Y La Otra Que Tenga La Imagen En Blanco Y Negro Entonces Vamos A Ponerle Un Nuevo Atributo Para Almacenar La Otra Imagen Private String Imagen Dos Imagen Dos Y Bueno Vamos A Agregar Esta Imagen Al Constructor Lo Vamos A Poner Aquí String Imagen Dos De 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 Para Que Quede Igual Le Vamos A Poner Nombre Imagen Dos Es Para Hacer Los Cambios Que Queremos Y Vamos A Cambiar El Nombre De Atributo Acá Nombre Imagen Dos Y Vamos A Hacer La Asignación Correspondiente Dis Punto Nombre Imagen Dos Igual Nombre Imagen Dos Ok Entonces Vamos A Estar Pintándolas A Ambas Vamos A Pintar Aquí Nombre Imagen Dos Nada Más Que Las Coordenadas Serían Un Poco Diferente Verdad Porque Vamos A A A Cambiar La Coordenada X Del Otro Fondo Vamos A Sumarle El Ancho De La Imagen Probemos Eso Primero Vamos A Poner Aquí Como Sabemos Cuál Es El Ancho De Imagen Podríamos Hacerlo Obteniendo La Imagen Del Hash Map Y Llamando A Un Método Get Width Para Obtener El Ancho Y Get Height Para Obtener El Alto Y Para Capturar Esos Valores De Ancho Y Alto Voy A Declararlos Como Atributos De Esta Clase De Hecho Esos Atributos Los Deberíamos De Declarar En La Clase Padre Porque Muy Probablemente Más Adelante Podríamos Ocuparlos Para Cualquier Objeto De Juego Entonces Vamos A Agregar Esos Atributos Por Aquí Ancho Y Alto Ancho De La Imagen Y El Alto De Imagen Verdad Y Lo Voy A Poner Como Protegidos Para Que Puedan Ser Accedidos Desde Las Clases Hijas Y Estos Valores No Los Voy A Enviar Como Parámetro En Ningún Constructor Porque Lo Vamos A Obtener Dinámicamente Dependiendo Del Tamaño De Imagen Por El Momento Cuando Se Ejecuta El Constructor Ahí Ya Tenemos El Nombre De Imagen Y Ya Después De Eso Ya Se Han De Haber Cargado Las Imágenes En El Hashmap Entonces Podríamos Acceder A Esas Imágenes Y Con Los Métodos Que Les Mencioné Podríamos Capturar Los Valores Entonces Podríamos Decir Dis. Ancho Igual A El Array De Imágenes Que Está En La Clase Juego Punto Imágenes Vamos A Obtener La Imagen Correspondiente Y Como En El Fondo Ambas Imágenes Tienen El Ancho Entonces Con Una Que Obtenga Suficiente Background Punto Get Width Para Obtener El Ancho Y De Una Forma Similar Para Obtener El Alto Vamos A Poner Aquí Dis. Alto El Alto De La Imagen Sería Con El Método Get Hide Get Hide Y Algo Más Si No Me Equivoco Estos Métodos Que Son De La Clase Image Retornan Un Double Y Me Dice Que No Puedo Convertir Un Double Indirectamente Tendría Que Ser El Cast Vamos A Cambiar Los Int Recuerden Que Para Hacer Un Cast De Tipos Primitivos Ponemos El Tipo Primitivo Entre Paréntesis Y Ahí Está Entonces Para La Segunda Imagen Vamos A Ubicarla En La Coordenada X Más El Ancho De La Imagen Más El Ancho Es Es Que Estamos Haciendo Para La Segunda Imagen Es Que La Coordenada En X Sea El Final Del Ancho De En Este Punto Entonces Hagamos Eso Probemos Y Deberíamos De Ver La Segunda Imagen Ahí Está Ahí Está La Segunda Imagen Ok Ahora Lo que Tendríamos Que Hacer Es El Cambio De Las Imagen Porque Si Llego Al Final De La Segunda Igual Tengo El Problema Entonces La Idea Es Hacer El Mismo El Algoritmo Que Tenemos Pensado De Cambiar Una Imagen Al Final De La Otra Cuando Una Salga De Pantalla Entonces En Ese Caso Necesitamos Manejar Por Separado Las Coordinadas X De Ambas Imágenes Para No Mezclar Las Porque Vamos A Necesitar Hacer Cálculos Y Mover Una Imagen Hacia Otra Coordenada X Entonces Vamos A Declarar En El Fondo En La Clase Fondo Otra Variable Entera Le Después De Calcular El Ancho Y El Alto Que El Alto No Lo Estamos Utilizando Para Nada Pero Ahí De Igual Forma Lo Pongo Entonces Que La Coordenada X 2 Sea Igual Al Ancho Más Más La Coordenada X Verdad Aunque Ya Sabemos Que La Coordenada X Es 0 Entonces Siempre Sería La Coordenada X 2 Sería El Ancho De La Imagen Entonces Aquí Ya No Vamos A Utilizar X Sino Que Vamos A Utilizar X 2 Y Ambas Coordenadas Deberíamos De Cambiarlas Cuando Se Presionen Las Teclas Tanto Izquierda Como Derecha Entonces Vamos A Cambios De Cambios Las Coordenadas De Forma Independiente De Cada Uno De Los Fondos Entonces Vamos A Dejarla De Esta Forma Y En Este Caso Pues Estaría De Forma Similar A Como Lo Teníamos La Última Es Que Lo Ejecutamos Pero Por Lo Menos Las Variables X De Los Fondos Son Independientes Así Que Podríamos Controlarla De Forma Independiente Para Que No Vamos A Ir Verificando Por Cada Iteración Del Ciclo De Juego Si La Imagen Uno Se Sale Del Del Límite De La Ventana Es decir Si La Coordenada X De La Primera Imagen Es El Negativo Del Ancho De La Imagen Es decir Salió Completamente Esta Imagen Avanzó Tanto Hacia Afuera Avanzó Tanto Hacia Afuera Que Llegó Hasta Aquí Y La Coordenada X De La Primera Imagen Es El Negativo Del Ancho Entonces En Ese Punto Debería De Ser X El Ancho De Imagen Para Que Lo Pase Al Otro Lado Entonces Esa Verificación Lo El Ancho De El Ancho Este Caso Que Vamos A Hacer Vamos A Decir Que La Coordenada X Va A Ser Igual A El Ancho De Imagen De Igual Forma Vamos A Hacer La Misma Verificación Pero Para La Otra Coordenada Vamos A Verificar X 2 Si X 2 Es La Coordenada X 2 Es Menor Igual Que El Ancho De La Imagen Entonces Va A Mover La Coordenada En X Y Va A Pasarla Al Final Entonces Probemos Con Esto Se Está Moviendo Bien Ahí Viene La Otra Imagen Veamos Si Vuelve A Aparecer La Otra Ahí Está Y Simple Ahí Tendríamos Como El Fondo De Los Picapiedras Ahora Volvamos A Poner La Imagen Del Mismo Color Ya No Voy A Dejarla Así Sino Que Así Guardemos Y Cambiemos Un poco La Velocidad Del Fondo La Vamos A Cambiar Aquí En La Clase Juego Recordemos Que Al Crear La Instancia De La Clase Fondo Le Le Enviamos La Velocidad Aquí Si no me Equivoco Es Este Parámetro De Aquí Le Vamos A Poner 5 Y Probemos Ahora Si El Fondo Se Mueve Más Rápido Y Queda Perfecto Y En Este Caso Utilizamos Dos Fondos Que Coinciden Y Parece Que Avanzo Al Infinito Y Más Allá Ahora Solo Pongámosle La Canción Y Queda Listo Ok Listo Y Con esto Tenemos Un Fondo En Movimiento Sin embargo Si queremos Hacer Un Juego Que Solo Utilice Fondos De Este Tipo Que Se Estar Repitiendo Estaríamos Como En El Caso De Pica Piedras Y En Ese Caso No Sería Como La Técnica Más Apropiada Para Esto Lo Que Podríamos Utilizar Es La Técnica Que Les Mencioné En Un Principio La Técnica De Tile Maps En Vez De Utilizar Estos Fondos Que Se Repitan Utilizar Un Tile Map Que Es Un Tile Map Tile En Españoles Como Azulejo O Los Cuadritos Del Piso Del Piso De Nuestras Casas Que La Idea De Un Time Map Es Tener Pequeños Fragmentos De Imágenes Similar A La Imagen Del Lado Izquierdo Y Que Son Bastante Variados De Tal Forma Que Pudiendo Unir Varios De Estos Cuadritos Y Agrupándolos Podría Armar Escenarios Completamente Flexibles Y Extensos Y Dinámicos De Tal Forma Que Podría Ser Escenarios Infinitos Pero Variados Y De Esta Forma El Usuario No Va Sentir Como Que Es El Mismo Escenario Para Todo Ok Similar Al Famoso Videojuego De Mario Bros Entonces Es A eso Es Lo Que Queremos Llegar Entonces Vamos A Definir Un Pequeño Algoritmo Para Poder Nosotros Darle De Entrada A Nuestro Proyecto En Llave Effects Una Imagen Como El Lado Izquierdo Y Armar Algo Como Lo Del Lado Derecho Sin Embargo Eso Lo Vamos A dejar En Otro Video Para No Extendernos Mucho En Un Solo Video Ok Entonces Por Hoy Hasta Aquí Nos Quedamos Y Nos Vemos A La Próxima Muchas Gracias El Cielo Resplandece A mi Alrededor Alrededor Una Venga 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 Venga